En el nombre del Padre que hizo toda cosa, y de Don Jesucristo, Hijo de la Gloriosa, del Espíritu Santo que al igual que ellos posa, para todos vosotros quiero hacer una prosa. De otro milagro más os queremos hablar, que sucedió en otro tiempo en un puerto de mar. Entenderéis entonces si la podréis jurar, la virtud de María que obra en todo lugar. Entenderéis por él como es la gloriosa, por el mar y la tierra, por todo poderosa, como vale para todo, porque no es perezosa, y nunca encontró nadie madre más piadosa. En medio de la isla por las ondas cercada, había una capilla a San Miguel Sagrada. Era celda preciosa de virtud bien probada, pero era no poco arriesgada su entrada. Cuando quería el mar, hacia afuera salir, salía fiel a prisa, no se sabría sufrir, aunque elijero nadie le podría huir, por no haberse ido antes, debía allí morir. El día de la fiesta del arcángel precioso, estaba el mar más quedo, yacía espacioso, oía el pueblo misa, mas no son vagaroso, huía luego a salvo, a ritmo presuroso. Un día por ventura, con la otra mesnada, metióse una mujer, débilucha y preñada, no supo regularse, muy bien a la tornada, y estaba a arrepentirse de haber hecho esa entrada. Las ondas venían cerca, las gentes alejadas, tenían con el desánimo las piernas embargadas, no eran de valerle las compañas osadas, había un pequeño término que hacer muchas jornadas. Sin poder hacer más, todos con aflicción, Santa María Palgas la decían de corazón, la preñez mezquina llena de desazón, quedonse entre las ondas en fiera situación. Los que habían salido, que no veían nada, cuidaban sin duda que había muerto ahogada. Decían, esta mezquina fue desaventurada, sus pecados tendieron de una mala pasada. Ellos esto diciendo, encógesela a mar, en muy pocos instantes retornó a su lugar. Quiera desde don Cristo, da milagro a mostrar, para que de su madre hubiesen que contar. Ellos que se pensaban, seguir por su carrera, extendieron los ojos, cantaron a la aglera, y vieron que venía, una mujer señera, con su hijo en los brazos, iba hacia la ribera, quedándose las gentes, todas maravilladas, su fantasía pensaban, extraía engañada, pero fueron en poco, en poder tipicadas, y a Cristo daban gracias, todas manos alzadas. Dijeron, decid, dueña, por Dios y caridad, por Dios os conjuramos, decirnos la verdad, decirnos de la cosa toda certinidad, y de la preñez como os librasteis, contad. Por Dios sabino esto, eso no lo dudamos, y por Santa María que nosotros rogamos, y el arcángel Miguel en cuyo honor andamos, merece este milagro, muy bien que lo escribamos. Oíd, dijo la dueña, oíd buena compañía, yo creo que no oísteis nunca mayor hazaña, será muy bien narrada por toda la tierra extraña, en África, en Grecia, también en España. Cuando vi que de muerte, vibrarme no podía, que de las ondas quieras circundada me veía, encomendeme a Cristo, y en su madre María, pues según mi entender, de otro no dependía. Estandome yo en esto, vino Santa María, cubrióme con la manga de su ricalmejía, ya no sentí el peligro, más que cuando dormía, si estuviera en un baño, más leda no estaría. Sin cuitas y sin pena, y sin ningún dolor, parí este pequeñuelo, lo adorcé al criador, tuve buena madrina, no podría ser mejor, no hizo misericordia, la madre del Señor. En mí hizo gran gracia, no una y sí doblada, si por ella no fuese, hubiera muerto ahogada, me valió en el parto que no fuese dañada, ninguna mujer tuvo madrina tan honrada. Así fue mi aventura, tal como yo os lo digo, usó Santa María su gran piedad conmigo, así todos debemos tomar de aquí castigo, y rogarle nos libre del mortal enemigo. Tuvieron del milagro todos gran alegría, rindieron a Dios gracias y a la Virgen María, hicieron un buen cántico toda la contadía, podrían o en la iglesia cantar la clerecía.